... Último minuto, un accidente de tránsito se presentó en las últimas horas entre la vía que de Pamplona conduce a la capital del departamento en el sector conocido como la Miguelera dejando como saldo 18 personas heridas que presentan politraumatismos las cuales se desplazaban en un vehículo de transporte público los heridos son atendidos a esta hora en el hospital San Juan de Dios de Pamplona la gerente del hospital nos entrega el reporte y el estado en el que se encuentran las víctimas de estas personas que se dirigían hacia la capital del departamento y que venían procedentes de Saravena en el municipio de Arauca Bueno, recibimos como el reporte de un accidente de tránsito que se había presentado en el sitio denominado La Miguelera un accidente de un transporte público que venía ocupado por 11 mayores de edad y 7 menores de edad se trasladaba de Saravena a la vía Cúcuta nosotros recibimos el reporte hicimos el traslado de las ambulancias del plan de contingencia que tenemos manejado para estos casos la atención está resuelta en su gran mayoría el diagnóstico es politraumatismo ya todos los heridos del accidente de tránsito están estables vamos a manejarlos aquí en Pamplona porque corresponde al segundo nivel de complejidad se van a dar observación en algunos pacientes que son los que estaban un poquito más complicaditos y de acuerdo a la evolución de ellos se decidirá si se deben remitir o no no hay ningún muerto el plan de contingencia se manejó muy bien tenemos 5 médicos en el área de urgencias también desplazamos las jefes el personal de auxiliar de enfermería y los medicamentos pues la farmacia abierta para todo lo que se necesite ¿de acuerdo a la evolución se le da de alta a los pacientes? bueno depende de la observación de los pacientes porque hay traumas de cráneo que ustedes saben que esos más o menos necesitan 6 horas de observación hay otros traumas que son leves y se van dando de alta a los pacientes los que son traumas leves ¿están preparados el hospital para recibir? el hospital tiene un plan de contingencia para este tipo de eventos ya el hospital había recibido en otras oportunidades accidentes de tránsito también de grandes magnitudes pues ahorita es nuestro debut pero si tenemos plan de contingencia y gracias a Dios se ha dado todo bien y la gente se ha podido atender prontamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!